Buenos días, ya estamos aquí en Círculo Rosa, esta cita que tienes todos los días a las once de la mañana con todas estas mujeres que nos unimos para llevar a ti desde la mejor intención de nuestro corazón todo lo que a nuestro alrededor encontramos que pensamos que el compartirte lo puede ser importante para tu vida y bueno siempre con esta intención y con ese agrado de poder leerte a través de voces arroba circulorosa punto com de que nos veas a través del canal ciento veinticuatro de cable por supuesto si nos estás escuchando a través del catorce setenta de la m y bueno a través de todo el mundo en un espacio a través de unirradioinforma punto com en la sección de en vivo que nos está sintonizando y si en algún otro momento estás viendo esta repetición a través de nuestro canal de youtube pues bueno siempre es un placer poder saber de ti escríbenos sus comentarios haznos saber qué es lo que te gusta qué temas necesitas conocer y qué te gustaría que pudiéramos responder para eso estamos a tu disposición recuerda voces arroba circulorosa punto com o a través de nuestro facebook o nuestro canal de youtube roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual te saluda hoy jueves de sexualidad y pareja con el placer y agradecimiento a nuestro creador de poder compartir una semana más contigo y estar preparando este programa con tanto amor y cariño hoy es jueves primero de mes ya lo saben que el jueves primero de mes dedicamos este programa a todos estos hombres que nos siguen que son partícipes de este círculo rosa que forman este círculo azul y que es tan agradable escucharlos verlos en nuestros eventos y saber que ustedes también les interesa todos los temas que están relacionados con la mujer con el desarrollo personal con el crecimiento y por supuesto esta intención de dedicarles este día para esos temas que son importantes para ustedes y que por supuesto las mujeres que estamos a su alrededor aprendemos de ellos y siempre teniendo la mejor intención de dar la otra perspectiva la otra cara de la moneda de quienes nos acompañamos en esta vida para poder entendernos y llevarnos mejor lado a lado y dejar esta historia de competir ya sabes del sexo opuesto como si siempre tuviéramos esta necesidad de estar viendo quién va a ganar y la realidad es que venimos a este mundo para acompañarnos independientemente de tu preferencia decidir realizas o tienes una pareja heterosexual o homosexual hombres y mujeres estamos aquí para coincidir y lo más importante es hacerlo de la mejor manera entonces para eso círculo azul cada jueves de mes y hoy queremos platicar a nosotros nos es muy interesante saber tu opinión lanzamos una pregunta en nuestro facebook bueno el próximo jueves es jueves azul de qué quieren hablar qué temas es un para ustedes importantes y una persona nos pidió hablar acerca de la cultura misándrica en la actualidad hablamos un poquito acerca de a qué se refiere esto bueno nosotros hemos ya quizá al paso del tiempo estar más acostumbrados a escuchar misógino esta palabra surge de las raíces etimológicas miso que es odio y gino que se refiere a las mujeres misógino es entonces una persona que tiene cierto odio o repudio hacia las mujeres que en general hacia el sexo femenino genera ciertas actitudes de discriminación de sometimiento de control y que genera esta situación de desequilibrio y en una parte negativa sitúa a las mujeres donde ellas tienen menos control menos este capacidad y en general hay una serie de juicios en contra de ellas eso es parte de la mayoría de las culturas a nivel mundial hay quienes de alguna manera hacen una diferenciación con lo que es el machismo pero que coincide en esa actitud de poner al hombre por encima de la mujer y todo lo que tiene que ver alrededor la situación más similar podría ser en este sentido de las mujeres hacia los hombres y al no existir una palabra se ha retomado estas raíces y se ha puesto de la misma manera no entonces se llama miso de odio y andros de hombre entonces sería misándrica y consiste justo en estas mujeres que después de todo este cambio cultural de la revolución sexual del feminismo han ahora hecho abordajes y viven la vida de alguna manera haciéndose y asegurándose que el poder y el control que hoy por hoy tienen y que han logrado conseguir a través de los esfuerzos y de todo este proceso de desarrollo social y personal se remarque ante la sumisión y este el juicio hacia los hombres hoy por hoy es más frecuente encontrar mujeres que menosprecian a los hombres que de alguna manera este minimizan la situación y la potencialidad de los hombres y que van dejando a un lado el concepto de crear un ambiente de armonía y de buenos este enriquecimiento de la autoestima no es poco común encontrarlas y ojo quiero hacer una aclaración no estamos hablando de golpes no estamos hablando de las mujeres que golpean a los hombres los golpes es una forma de violencia pero no es la única estamos hablando de mujeres que de alguna manera nunca están conformes con lo que los hombres pueden aportarles respecto a su ser hombre y continuamente los cuestionan sabemos nosotros que hay temas mucho muy importantes que de alguna manera conceptualizan un hombre y que son necesidades e imposiciones sociales que se le han dado a los hombres en la manera en la que se mide su hombría no esto es el dinero esto es también la capacidad de éxito que tiene en la sociedad que se ve plasmado justo en la capacidad de los bienes económicos que tenga el carro no la forma de vestir y por supuesto que hablar y por supuesto es imposible omitir la cuestión que tiene que ver con lo sexual y lo erótico no donde entonces al hombre debería tener constantemente un deseo erótico para estar con más mujeres para estar siempre con las erecciones a todo lo que da no y con la capacidad de durar muchísimo tiempo entonces estas son exigencias que se les van haciendo a los hombres desde una cuestión de género y hay mujeres que marcadamente hacen ver cuando esto no está funcionando como una manera de agredir y de violentar a los hombres hay otras mujeres que desde la construcción de su independencia hacen tanto hincapié y hay tanto este orgullo en decir que no ocupan a un hombre que de alguna manera se encargan de hacer ver menos la posibilidad y el aporte que un hombre tiene a una relación de pareja y es entonces en este tipo de conceptos que estas mujeres de alguna manera van haciendo y contagiando a los demás de un concepto bastante deteriorado de los hombres hay veces en que esto ocurre por una mala experiencia donde han aprendido a desconfiar y a ver negativamente a los hombres hay otras tantas veces que tiene que ver con lo que vieron en casa con la forma en la que era el papá con la manera en la que era la mamá sin embargo lo que sí sabemos es que esto cada día se da más cada día las mujeres en esta libertad y en esta igualdad que han este pugnado tanto por conseguir por supuesto que han llegado a lugares donde cuestionan severamente el poder de los hombres donde cuestionan esta capacidad que cada uno de los dos tienen y me parece que es quizá la parte más importante no como hemos aprendido a amar tanto el poder a otorgarle tantas situaciones alrededor del poder más allá de lo que simplemente es entonces hoy en día es más común ver mujeres que se mofan de esto que incluso hablando un poco acerca de los ejemplos que en la consulta llegan mujeres que evidentemente se encargan de hacer saber a sus hijos que quien lleva el poder en la casa es ella que el hombre no sirve para nada que el hombre es este un bueno para nada que no cumple que no sirve en la cama que no trae el suficiente dinero y son mensajes que constantemente le están diciendo los hijos donde dañan tanto la seguridad y la confianza de los hijos como el autoconcepto de aquellos hijos que puedan llegar a ser hombres vamos a hablar más acerca de esto en cuanto regresemos después de esta pausa comercial mujeres que maltratan a los hombres ya volvemos ya estamos aquí de regreso y bueno la verdad es que me encanta de mí esta parte del fuera de cámaras porque es tan divertido que yo yo a veces pienso que deberían dejar así como un recuadro para que ustedes se enteran de todo lo que pasa fuera después de los anuncios porque es es una parte sustancialmente divertida y donde podrían conocernos a los conductores sin esta parte de estar ya sabes así todo derechito frente a la cámara y justo esto es lo que te quiero presentar de nuestro invitado que trae toda una historia el día de hoy en este tema y él es el psicólogo josep zamora que bueno ya lo conocen ustedes es colaborador aquí de círculo rosa y es quien estuvo facilitando los talleres del mes pasado de sexualidad tántrica te invito a que veas eso con roberta sábado y domingo porque ahí vamos a estar hablando más acerca de este tema pero hoy que es círculo azul ya saben que me encanta compartir este día creo que lo mejor es compartirlo con un hombre que también nos hable desde su perspectiva y justo por eso nos está acompañando hoy josep muchísimas gracias por estar aquí por todo el apoyo que nos has dado a ver josep platícanos desde tu experiencia por lo pronto clínica no a bueno por lo pronto no porque ya saben que aquí es jueves de balcón entonces todo mundo salimos aquí balconeados pero como has observado este cambio que que actualmente ya se ve como una consecuencia donde las mujeres pareciera que han trascendido el punto de buscar una equidad a el punto donde ahora buscan asegurarse que se note su superioridad o que se note de alguna manera el lugar que están teniendo aportando cierto grado de agresividad contra los hombres sí muy buenas tardes buenos días todavía gracias por la invitación es notorio es notorio y cada vez son más en consulta a los pacientes que llegan expresando este tipo de cosas no el que no están a gusto no se sienten no se sienten con esa seguridad en la relación porque están siendo señalados constantemente y hay personas que dicen y aseguran no haber hecho nada y bueno nosotros no estamos para desmentir a nadie pero en el transcurso de las sesiones se va entendiendo que efectivamente se va generando ciertas relaciones en donde es más una situación personal donde es una crítica constante hacia la figura hacia lo que debería de ser la figura más que lo que realmente está dejando de dar en la relación a la pareja en lo personal me he topado con casos muy singulares uno donde me cuenta un paciente que llegaba a su casa y su esposa llegaba después de trabajar y le prendía la luz y le empezaba a gritar y luego le decía ahora sí me voy a dormir lejos de decir hola cómo estás cómo te fue bienvenido porque él estaba acostado yo llegaba mucho antes de trabajo no dice simplemente se levantaba este llegaba a la casa me prendía la luz y empezaba ya toca no sé qué y se iba era muy muy singular este este caso y claro hay otros tantos que podríamos ir señalando en este en este ratito pero es muy muy notorio que se sea con esta necesidad que obviamente era y fue y sigue siendo quizá en algunos sectores una necesidad de igualdad de género por qué no negarlo o mejor dicho por qué negarlo este pero creo que se ha ido al otro extremo definitivamente esto que antes se buscaba como una cuestión de igualdad ahora se ha convertido como en el otro extremo se ha ido este el feminismo tan marcado que ahora es tal la marca que se ha generado también una agresión en relación a género no y en este caso hacia los hombres y me parece muy importante recalcar esto que tú has dicho eso tiene mucho que ver con temas de género donde desde el género hay una expectativa bien marcada de lo que debería de ser un hombre y debería de ser una mujer y entonces en esta construcción que hemos hecho que aparte los cuentos de hadas como nos enseñan no o sea todas las princesas todas las mujeres tendremos que ser rescatadas por estos príncipes fuertes no con un enorme castillo y un carruaje y entonces hay una expectativa todavía de las mujeres de que estos príncipes lleguen con esa fuerza y ese carruaje y cuando no lo hacen dejan de ver lo que sí traen consigo para estar criticando y constantemente remarcándoles que no traen esto otro sí ahorita se me vino a la mente y ahorita andan circulando en las redes sociales videos de los grandes de los formas no sé cómo lo llaman pero de esas grandes maneras de pedir matrimonio y entonces salen este videos donde le pide matrimonio a través de un sketch parodiado o donde se hace toda una actividad multi donde participan muchas muchas personas o sea hay hay grandes cosas que incluso ahora que lo vemos desde este ejemplo y creo que para muchos va a ser notorio es mucha la expectativa que se forma en relación al género en relación a lo que esperamos en función de lo que debe de ser el hombre no entonces esto a su vez se va convirtiendo como una creencia y una cuestión que se va diriendo el hombre se va poniendo el disfraz de yo tengo que ser macho y proveedor y la mujer dice yo tengo que ser la mujer este que no va a hacer nada y que va a estar en la casa esperando claro esto estamos hablando de generalidad no Roberta porque no quisiera que se entienda como que todas las mujeres y todos los hombres pero si hay un sector en la población donde se pone el disfraz de yo tengo que dar esto proveer y la otra persona yo nada más tengo que estar esperando y recibiendo y efectivamente resulta que en las relaciones familiares donde esta señorita este joven creció creció con la idea de tú debes de cumplir y por otro lado tú siempre debes de estar a la espera de que te den y entonces conforme va pasando el tiempo no vamos observando como bien lo señalas lo que realmente está sino más bien lo que deseo que haya lo que me dijeron que tenía que haber en este lugar y así se va construyendo la relación hasta que cierto momento determinado pues se siente la se va sintiendo la presión se va se va sintiendo esta minusvalía que también siente el hombre porque aquí sucede un fenómeno muy interesante de tal manera que nuestras creencias o la creencia es tan fuerte que como no me las cumples lo poco que pueda dar o lo que estoy dando es menospreciado y ese menosprecio pues genera una minusvalidad por parte del hombre y entonces se siente insuficiente o insignificante claro y creo que podríamos hablar de dos aspectos donde uno son las mujeres que todavía siguen con este rol tradicional no es que este rol esté mal de ninguna manera estamos queriendo decir que tiene que cambiar solo es bueno este ha sido el rol que tradicionalmente se le ha asignado a la mujer de permanecer en casa y en otro momento en el siguiente corte podríamos hablar un poco más cerca de las que ya están fuera de casa no que obviamente aportan un contenido adicional a esta discusión y a esta comparatividad pero justo desde lo que tú hablas a mí me parece muy importante recalcar cuáles son los métodos que suceden no sobre todo porque me es muy común pensar que hay personas que nos están escuchando y dicen no sabes eso ni siquiera pasa pues eso pasa por allá entonces cómo identificarnos si nosotros estamos siendo unas mujeres que estamos haciendo esto o estamos siendo hombres que convivimos con esto porque una manera que es como muy básica es cuando se utiliza a los hijos con estos mensajes cruzados sí cuando se utiliza a los hijos en la relación donde hay hijos pero a veces también hay una comunicación cruzada dentro de las propias personas donde estamos transmitiendo nuestra comunicación no sé de qué te ríes Roberta pero ya me contagiaste entonces también se habla a veces desde parte el esposo o la pareja se habla desde esta parte paternal donde deben de ser las cosas tal cual te las digo y entonces el niño en este caso el adulto toma esa posición y se la cree y entonces se queda ahí dice sí está bien entonces yo así lo hago cómo cómo identificar yo creo que aquí se me viene a la mente una frase que leí no hace mucho es botellita de jerez todo lo que digas o intentes te salda al revés cuántas veces no has llegado tú como hombre incluso la mujer aquí habría que señalar pero bueno nos concentramos en esta situación de hombre es que cuántas veces has llegado para dar algún regalo y entonces esta persona te la recibe y te dice este ay gracias por el regalo pero cuánto gastaste ay no hubieras gastado tanto o etcétera cuántas veces no se da una una comunicación de doble vía que va afectando yo pienso que una de las formas más claras de notar esta agresión es esa manera cuántas veces he hecho tanto o algo con tanto afecto desde mis capacidades y no está bien recibido por más que esté con toda mi interesa cuántas veces es que la otra persona lejos de recibirla con esa misma capacidad le da un cierto menosprecio observen observen su relación y evalúen cuántas veces se presenta un caso similar y me parece importante que de alguna manera si dejemos claro que no siempre el pero implica una situación donde podamos percibir o sentir que hay una negación a lo anterior no o sea si creo que hay una manera en la que nos cuesta trabajo y lo digo también a título personal todavía lograr comunicar las situaciones sin que esto demerite la primera intención y creo que esto es algo que hacemos en pareja yo estoy totalmente de acuerdo el pero en ocasiones aunque se diga lo contrario es positivo en muchas ocasiones existe un pero positivo estoy de acuerdo y estoy de acuerdo también porque en nuestra convivencia relacional o matrimonial por ejemplo yo con 12 años de matrimonio pues puedo decir que algún pero relacionado con lo económico tiene que considerarse para mi persona también porque veo que es una conveniencia en lo familiar me queda muy claro la cuestión es que en este caso de remarcar dónde es que yo estoy notando una especie de agresión en este sentido y es que cabe destacar dos cuestiones fundamentales por un lado tenemos a la agresión tipo paquita del barrio donde nos dice literalmente malditos hombres no hay rata de dos patas y etcétera y quienes escuchen van a poder entenderlo y familiarizarlo pero está esta mujer que es tan explícita en esa comunicación pero está también la mujer silenciosa que es implícito y que está en su está disfrazada de alguna manera el lenguaje y que en el lenguaje verbal no se está manifestando pero en las acciones constantes y diarias tal pareciera que así es que está interrumpiendo el proceso de la relación misma que lo puede hacer desde una levantada de ceja que yo siempre he dicho que es como un arma letal de las mujeres la levantada de la ceja o es simplemente el hecho de que lo que tú le has regalado lo regale a alguien más o lo deje ahí y se encargue de que te des cuenta que no le importó entonces quiero que de alguna manera estos son señales que podemos estar atentos y bueno darnos cuenta que no es solamente una forma para hablar de las otras formas te invitamos a que te quedes después de esta pausa comercial que ya regresamos y también te voy a regalar un par de boletos mantente en sintonía ya estamos aquí con esta invitación a que vayas a la sala de expectativas del secud que te invita a la obra el cartero con las actuaciones de ignacio lópez tarso elena rojo eric elías y sara maldonado el cartero dirigida por salvador garcini habrá funciones el día martes y miércoles 12 y 13 de noviembre a las 7 y 9 30 de la noche si quieres más información llama 6 llama al 8 64 73 46 este teléfono está extraño 8 64 73 46 para más información y bueno la verdad es que elena rojo es garantía de que va a ser una muy buena obra esa señora es una de las mejores actividades que ha tenido México entonces aprovecha la oportunidad que está aquí en tijuana para ir a ver la obra el cartero y bueno hablando acerca de figuras públicas estabas con que bueno están las poquitas las del barrio no pues las otras han de ser como las maría mercedes yo creo no porque si efectivamente hay mujeres que a mí me llama la atención nunca levantan la voz nunca llegan a gritar y a veces lo hacen pero la forma más violenta y agresiva o sea esa que es como el taladro que llega a las células nerviosas más profundas muchas veces es sin volumen es sin grandes espabientos sin contacto físico pero definitivamente es una situación que va trastocando la autoestima y que volviendo a la cuestión de los disfraces o de las creencias que como yo soy el macho pues me los voy aguantando las voy arrastrando hasta que cierto momento determinado pues llegan a salir ahorita tú dices van trastocando y además van de alguna manera moviéndonos va generando cierto movimiento que es inquietante y que insisto que de alguna manera se va conservando se va haciendo en silencio y que al final de cuentas pues genera una dificultad cuando se explota es muy curioso y lo dices bien cómo es que en silencio se va transmitiendo todo esto a veces sí con ruido a veces sí con gritos pero más que el silencio ruidos o gritos es cómo es que dejamos postergar todo esto hasta cierto momento en el que ya no podemos ni uno ni otro estar en convivencia esto de este concepto en relación al odio al hombre que tú lo dices muy bien cómo se dice y sandrea sandrea definitivamente es que no es necesariamente como lo han estado relacionando con con la o la cuestiones de la androfobia no si no es necesariamente el que yo tenga miedo como mujer a las a los hombres y les huya sino que odio a este hombre no o sea es una cuestión específica y muy clara en relación a odio al hombre o odio a los hombres pero hay como una situación en donde está muy claro para ellas que es lo que odian es en específico yo yo tengo un caso que la verdad es de los que más me ha impactado en la consulta y era de un chico en sus 20 no estudiando ingeniería civil y entonces respecto a lo que comentaba de su vida esto tiene que ver con que la mujer que habían dejado su esposo en aquel momento no que por un engaño por historia difícil finalmente la mujer se ve sola con su hija y con él pero ella de alguna manera queda tan resentida con el hombre que se pasa constantemente emitiendo mensajes negativos del ser hombre y entonces él pues obvio es hombre y es el hombre que queda en la casa entonces empieza con esas situaciones de bueno de ser el hombre la casa pero no sirves para nada tendrías que hacer esto o sea eres igualito a tu papá no creo que esta es una frase súper violenta o sea yo yo pocas veces la he escuchado como en una parte de ay qué bonito no te parece a tu papá regularmente es como es igual que tu padre o es igual que tu madre y esta construcción de entonces irse cuestionando realmente que ser hombre no es bueno porque por toda la serie de resentimiento que tiene la mamá que muy válido sabes o sea porque la mamá tuvo una historia tormentosa pero que creo que hay esa parte más difícil donde tenemos que ser responsables de lo que está sucediendo y dejar de estar contagiando a los otros con esto porque imagínate que el chavo llega con una actitud súper deteriorada con una elección de carrera que no quiere pero que es la más viril que encontró para poderle mostrar finalmente a su mamá que es capaz de poner una una tubería y ahí desmostrarle y es que mientras lo estás contando me viene más claro la mente la cuestión del disfraz no es que todo el tiempo nos vamos nosotros construyendo la idea de que tenemos que ser debemos de cumplir vamos formando la idea de nuestra persona en función de lo que nos han venido diciendo esta expresión por parte de esta mujer de eres igualita y esta forma despectiva de igualito a tu padre pues simple y sencillamente al otro lo va rezagando lo va mermando mientras tú lo contaba se me vino a la mente una película que acabo de ver hace dos días que se llama marte necesita madres es una película de niños es infantil y es muy curioso como en el planeta marte hay mujeres que están teniendo hijos pero que nacen de la tierra porque los hombres fueron rezagados a un subsuelo donde están viviendo porque los hombres son poca cosa porque los hombres no son nada porque los hombres no tienen ninguna este capacidad y las mujeres sí son superiores estoy hablando de la película y esa película dónde está o por qué ahí está está en disney channel yo la vi junto con mi hijo a un lado y ahí está está ahí no claro que que el desenlace en cierta medida pues entiende que es mejor la unión en la familia quiero aclarar de roberta porque todavía sigues con una cara de sorpresa que el final te lleva a entender que lo mejor es la crianza entre dos figuras parentales que en este caso usaron el hombre la mujer y que está en crianza de los hijos no pero fíjate a mí me parece peligroso porque varias cosas no para empezar cómo te aseguras de que la persona se quedó a ver el final de la película claro no sé totalmente de acuerdo y aparte cómo te aseguras de que la persona se casa con el final de la película o sea cuántas niñas de esta nueva generación lo están viendo dicen oye qué chido o sea cuando tenga ganas bajo al sótano y cuando no mira yo vivo en plenitud por acá arriba y es que de ahí es donde quería llegar hay una cuestión histórica que vaya no es gratis es obvio que es un precio que se está pagando la cuestión es hasta cuándo no hasta cuándo vamos a dejar a estar pagando el precio de los hombres malditos que mermaban este a las mujeres que que no no les hacían caso etcétera hasta cuándo se va a dejar este de pagar este precio incluso no lo estoy diciendo una cuestión genérica o de género a mí me interesaría la igualdad de género en cierta medida que incluso ni se ni se comente que que debería existir sino simplemente vivir en paz no sería lo utópico pero tal pareciera que dentro de esta misma utopía donde se pensaba en la igualdad en el paso del tiempo se va convirtiendo en una cuestión donde se va quitando incluso la presencia del hombre y en esta película que le estoy graficando a los televidentes y los que nos están escuchando es que cómo ir hasta creer que los hombres no son necesarios ni siquiera para la propia procreación de los hijos no y es que en este sentido utópico de auto vaya de ser autónomos en ciertas mujeres pues está formando y se está creando la idea de la suficiencia de tal manera que vayan haciendo un lado a mí me llamaría este vaya me entusiasma llamar a todos los hombres y mujeres a cualquiera que nos esté escuchando y viendo a tomar a poner como cierta pausa de decir bueno esto no ya no es un rollo de hombres o mujeres no es un rollo donde estamos generando ciertas violencias que está generándose todo por una falta de comunicación o lenguaje claro donde yo puedo decir sabes que si hay algo que me cae gordo de ti es esto no literalmente pero vivimos con tanto resentimiento y en caso específico estamos hablando ahorita de la cuestión de la mujer se vive en resentimiento que en cierta medida estamos actuando de una manera que creemos que al otro le va a hacer daño cuando el otro casi ni se da cuenta más bien está como casi está tan deprimido aunque no lo aparente que está simplemente sin siquiera captar a aquello que se le está haciendo crítica no pero fíjate esta parte es importante o sea a veces creo que la falla de comunicación efectivamente es es el componente principal pero hay que entender el por qué no yo te puedo decir que al menos como mujer hay momentos en los que he notado que las mujeres vivimos un temor de a ver cómo vamos a decir las cosas porque si hay una necesidad de decir las cosas o sea creo que es potencialmente peligrosa una relación donde nunca se dicen las cosas porque es una mejor forma de asegurarte que eso va a tronar tarde que temprano si no se dicen las cosas va a tronar el problema está en que luego en decirlas hay una cuestión donde o se dice con mucha fuerza que se lastima o no se dice pero de todas maneras atentas contra la situación específica de la otra persona y es que hay algo maravilloso que tenemos que tener presente o sea la pareja es la perfecta persona que va a sacar a relucir lo mejor y lo peor de nosotros entonces aunque yo trate de ser muy sutil en decirte las cosas por supuesto que mis peros y mis situaciones atentan contra ti y en ese sentido vamos tratando situaciones que nos llevan a comunicaciones más complejas que muchas veces pierden el objetivo principal la sencillez y la capacidad de acercarnos pero tampoco somos capaces de expresar y sabes que lo que me dijiste me dolió claro porque entonces yo me quedo callada o me quedo callado y entonces voy incrementando mi dolor y mi resentimiento yo estoy pensando que hago las cosas bien o pensando que hago las cosas mal y hablo mucho o hablo poco y ahí cada quien nos vamos encerrando en un mundo que difícil es entonces poder decir bueno sabes que vamos a acercarnos a este tercer mundo donde entre los dos podamos hacer algo pero que realmente tenga la intención porque ahí es donde pienso y veo que entre la comodidad aparentemente están las cosas bien y mejor es callarnos mejor es que no removamos aquello que me disgusta o que podría generar cierta dificultad aquí habría que aclarar y yo quiero este hacer una mención en relación al hombre es que vaya ahora vamos a defender géneros o qué onda no pero tú acabas de señalar algo muy importante es cierto la mujer a veces se pregunta cómo decirlo sin que lastime pero también créeme que es un temor completamente real concreto y totalmente honesto por parte del hombre cuando dice es que lo que le diga me lo va a mal entender y entonces cómo se lo digo de tal manera que llego por una forma y no lo recibe llego de otra y no lo recibe de ahí otra vez repetir la frase todo lo que intentes o hagas te va a salir al revés y qué pasa que tanto es que me sale al revés que mejor dejo de actuar dejo de reaccionar o responder pero fíjate esto me parece muy importante y con esa idea nos vamos a quedar para regresar creo que entonces ahí es donde los dos padecemos de lo mismo si tanto hombres como mujeres padecemos de lo mismo y entonces regresamos a un tema que tú y yo ya habíamos hablado aquí en televisión que es cómo lidiar con la frustración claro porque a final de cuentas es muy posible que ante lo que no nos queremos enfrentar es al me salió mal así es regresamos después de esta pausa comercial ya regresamos y entonces nos quedamos con esta parte de ver no y fíjate que en facebook también nos están mandando decir los hombres no porque me encanta y yo la verdad es que quisiera tener una respuesta ante esto pero mandan decir bueno dinos los pasos específicos para poder complacer a las mujeres yo lo que les puedo decir es sinceramente de todo corazón yo por eso no soy lesbiana no porque creo que esa es una tarea yo le casi 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 que imposible no digo hay muchas formas de complacer a una mujer pero la realidad es que no la vas a tener 100% feliz como tampoco vas a tener 100% feliz a los hombres las mujeres somos más complicadas porque los hombres son mucho más objetivos pero justo en esta parte creo que a veces compartimos estos miedos compartimos esta situación y finalmente compartimos la frustración que nos va llevando a dejar de intentar ya te que mientras hablas y está continuando con esto yo creo que por ahí me anda escuchando mi esposa y quiero reconocer algo que ella siempre me ha dicho y lo quiero decir en función a esto que se están preguntando ella me dice mira mi amor con tan poco me haces tan feliz y a veces dice ella los pequeños detalles son más importantes que aquello que buscamos que que de pronto por complacer hombres que nos estén escuchando y en este sentido a la pregunta por complacer buscamos el mejor regalo buscamos la mejor acción pero resulta que nos faltó el mejor oído nos faltó escuchar y sentir con corazón lo que la otra persona realmente necesita yo creo que más que un paso necesitamos ciertas habilidades y ciertas potencialidades que sé que las tienes pero que nos falta desarrollar más en un sentido para poder tener esta atención clara en escuchar a nuestras a nuestra pareja para poder hacer esto que ellas requieren nos solicitan o esperan y claro ver que esté a nuestro alcance porque yo puedo escuchar y decir me queda claro está así de claro lo entiendo así pero yo solamente te puedo dar hasta si está bien y entonces de alguna manera permitirnos esta conversación o sea tú necesitas 10 yo tengo 7 está bien te los puedo dar con mucho amor y la otra persona decir claro o hay quienes dicen no yo no quiero 10 yo digo perdón yo este con ni siquiera 10 son suficientes pero al menos eso yo creo que ahí ya estamos viendo una notoria intransigencia por parte de la mujer es obvio y evidente pero aquí la parte trascendental es la humildad claro porque también se necesita una más primero para decir tengo 7 los quieres sí para la respuesta de sí sí los quiero pero yo voy a poner los otros tres o cuando conseguimos o cómo conseguimos los tres no se ocupó humildad y creo que como seres humanos la humildad la hemos tan a veces creo que hasta la hemos temido se nos ha enseñado tanto esta fortaleza y salir adelante la independencia que creemos que eso está peleado con humildad si creemos que humildad es sinónimo de debilidad y en absoluto no tiene ninguna relación humildad es este permitirte decir con claridad lo que lo que tienes lo que eres es hasta cierta medida honroso de y es para mí fortaleza el que puedas decirte describirte y hablar en función de lo que conoces de ti y no necesariamente como que me voy a minimizar o me voy a ser débil si soy humilde no en absoluto hay que reconocernos entonces más que pasos yo pienso que son como ciertas potencialidades que debemos de hacer y fluir en ellas no tener un buen oído a veces cerrar nuestra garganta y hacer silencio para poder estar escuchando activamente y en este sentido que se escucha activa se convierte en una escucha efectiva al final de cuentas no para que tenga un una comunicación de verdad complementaria más que cruzada como la decías hace ratito donde estemos hablando a dudas y porque te vuelves a reír a ver platicamos a ver plática les es que nosotros tenemos pendiente para ustedes josef y yo platicarles un día un programa entero del doble vínculo esta comunicación cruzada los estamos preparando porque todavía no nos terminamos de descruzar en la comunicación pero algún día les vamos a platicar no bueno yo pensé que ibas a contar algo más está bien ya me estaba sintiendo hasta sonrojado no no yo no puedo balconear a la gente que es de auto balcón ah bueno entonces déjenme les cuento que el otro día mi esposa no es cierto este no yo yo creo que definitivamente y volviendo a la cuestión de que se convierte ya en un tema que trasciende el género que es más bien una cuestión de que está dentro de las personas en donde yo estoy de alguna manera preocupado y además me me frustra o me anticipo y me genera ansiedad lo que vaya a resultar yo creo que esta parte de la humildad me gustaría ir la tomando como conclusión del programa del día de hoy creo que con la humildad de entender que definitivamente por más que nosotros tengamos la firme intención y el trabajo constante y mira que lo estoy diciendo mucho a en conciencia con toda la implicación emocional que esto conlleva no pero finalmente no podemos ser 100% independientes o sea no es posible los seres humanos somos seres gregarios vivimos en una situación de dependencia así es entonces en el momento en el que somos con humildad reconocemos esto y nos damos cuenta que venimos a este mundo para coexistir para coincidir independientemente de si es con un hombre con tu mamá con tu papá con el vecino con el primo en ese momento puedes unir fuerzas y es que estarte peleando con ese hombre o con esa mujer que finalmente tú lo elegiste y tú sigues eligiendo estar ahí todos los días no entonces si realmente te están molesto porque no ser honesta y franco y decir hasta aquí pero si estás diciendo quedarte algo con humildad con amor y con una intención de llevar esto a mejor para ti para tus hijos y para los demás y yo daría una clave aquí fundamental en todo caso es que no lo quiero decir tan abiertamente pero es que no lo puedo decir de otra manera yo creo que la 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 mejor clave en relación a esto es el ni modo no el ni modo es una frase tan fuerte que lo puedo hacer internamente donde digo ok hice lo mejor que pude lo hice con la mejor intención tuve las mejores de las ganas para que esto resultara en concreto en lo mejor posible y no salió como espera no quedarme clavado con que hay que pobrecito que lástima o que mal sabes que ni modo por hoy ni modo lo buscaré de hacer de otra manera en otro momento pero por hoy y en esto se cierra ni modo si no quiso si no se pudo ni modo pasemos a lo siguiente lo decía que no lo quiero decir abiertamente porque bueno tampoco quiero que te confundas hombre mujer quien sea que nos escuche por ahí que también tampoco nos vamos a ir por la vida diciendo ni modo todo no pero fíjate esto me parece una una clara importancia diferenciar una cosa es el valemadrismo me vale todo no podía decirlo según yo no podía decir valemadrismo pero yo sí lo puedo decir yo no te preocupes yo aquí lo digo nada más quería hacer esa diferenciación entre el valemadrismo y un modo real y concreto honesto y afectivo no ni modo que de verdad te valide que de verdad diga bueno sabes que si hice lo mejor que pude yo lo hice con la mejor intención no salió como es ni modo pasemos a lo que sigue sin el valemadrismo claro está y en este sentido de la humildad pues reconocernos como parte de una comunidad donde no somos independientes yo creo que esto lo dices claro y me queda a mí y lo refuerzo definitivamente vivimos en una sociedad donde necesitamos unos de otros en las relaciones de pareja con mucha mayor razón estamos ahí estamos para compartir convivir amémonos muchas gracias por estar aquí con nosotros josep el teléfono donde te puedan encontrar seis veinticuatro noventa y dos treinta y siete y ahí estamos próximamente habrá un curso de tantra un taller de tantra para que quien nos escuche ojalá esté interesado y vaya yo creo que este es domingo al otro lo hacemos y también vamos a hablar de tantra el fin de semana en sexo con roberta también con josep te invito a que lo escuches y si te quedaste con las ganas del taller del mes pasado de círculo rosa pues bueno ahora tienes la oportunidad de repetirlo ya estaremos dándote más información el sábado en sexo con roberta y a través de nuestro facebook búscanos como sexo con roberta ayúdanos a compartir esta página que con mucho amor estamos haciendo para ti busca en facebook sexo con roberta sábado y domingo a las 11 de la noche 1 de la mañana y 3 de la mañana sexo con roberta y bueno también si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia individual de pareja o de familia marca 681 19 93 el teléfono de nuestro consultorio muchas gracias por permitirnos volver a coincidir mañana vengo de nueva cuenta a trabajar para claudia esparza quien está preparándoles un programa que seguro será un deleite para ustedes nos volvemos a encontrar mañana y el fin de semana muchas gracias